Hola, soy Miquel Madina y en este vídeo voy a explicar cómo podemos crear animaciones de barras apiladas con R, GG Cloud, GG Animate, del estilo de la que estamos viendo en este momento en pantalla, que es una combinación que he hecho con varios gráficos para el Tidy Tuesday del 14 de abril de 2020. De hecho, la explicación que voy a dar ya la tengo recogida en mi web, con el paso a paso, ahora veremos algún detallito más. La idea es que hoy vamos a llegar a hacer algo así. Los datos con los que vamos a trabajar están recogidos, como ya os digo, de este Tidy Tuesday, los hemos cargado ya. Bueno, he cargado también la librería Tidy Versi, GG Animate o GG Animate, como prefiréis llamarla, y he cargado los datos y tienen este aspecto. Tenemos una lista de canciones, cada una de las canciones tiene aquí, en esta variable ID, tiene el ranking, de la más popular a la menos popular, el artista, el año y demás, una serie de variables con las que no vamos a trabajar. Y luego aquí tenemos las variables que sí que nos interesan, que son el número de puntos que ha recibido cada canción, el número de votos, n es el número de votos, pero la cuestión es que cuando se hizo esta encuesta de distintos críticos, a cada uno se le permitía, bueno, se le pedía, de hecho, que indicara cinco canciones ordenadas, pues de la más importante para ese crítico, esa persona, a la menos importante. Entonces lo que sabemos es que esta canción, Juicy, efectivamente Juicy, tiene nueve votos, o nueve personas han votado como la canción más importante para ellos, ¿vale? Tres personas como la segunda canción más importante para ellos, tres personas también como la tercera canción más importante para ellos, una persona como la cuarta canción más importante y dos personas como la quinta canción dentro de su lista de preferidas, ¿vale? Y los puntos se obtienen asignando a cada uno de estos, de estas variables, pues por ejemplo, a los que la asignan como de tipo 1, por así decirlo, 10 puntos por cada uno, con lo cual serían aquí 90 puntos. Aquí serían 8 puntos por 3, 6 puntos por 3, 4 puntos por 1 y 2 puntos por 2, ¿vale? Y haciendo la suma no sale 140, 100 para la siguiente canción, 94 para la siguiente canción, ¿vale? Si lo que quisiéramos en este caso visualizar fuera simplemente un gráfico de barras, lo único que tendríamos que hacer es utilizar esta variable de puntos, ¿vale? Y utilizar el guión col, ¿vale? De columna, no el de barra, porque el de barra lo que hace es contar frecuencias y aquí lo que queremos es simplemente pasar directamente este valor, ¿vale? Pero lo que queremos, como estaba diciendo, es mostrar no la barra en total, los 140 puntos, sino cómo se desglosan esos 140 puntos por el tipo de voto, ¿vale? Con lo cual, para eso, lo primero que tenemos que hacer es transformar este conjunto de datos para tener, calcular de alguna forma, que aquí hay 90 puntos, que aquí hay 3x8, que aquí hay 3x6 y demás, ¿vale? Para eso, lo primero que hacemos es pivotar esas columnas de N1 a N5, les he llamado puesto, por así decirlo, y los valores serían el votos. Lo que tenemos todavía aquí, ya os digo, es el número de votos, ¿vale? Todavía no hemos calculado los puntos. Y lo siguiente que podríamos hacer, una vez que ya tenemos cada uno en una fila, ya podemos hacer los cálculos a nivel de fila. Todavía no hace falta que lo agrupemos por canción, pero más adelante sí que va a ser interesante, así que ya voy metiendo aquí esta agrupación. Y con mutate o mutate creamos una nueva variable, que le vamos a llamar puntos, y que decimos, si en la variable he puesto el valor es N1, entonces tienes que multiplicar el número de votos por 10. Si es de número 2, el número de votos por 8, ¿vale? Y así consecutivamente. Y para que ahora no se nos cargue demasiado la gráfica, voy a filtrar todas las canciones para mostrar solo aquellas que tengan 6 votos o más, ¿vale? Así que voy a ejecutar este código, ¿vale? Lo tenemos guardado y, como os decía, ya podríamos dibujarla directamente, ¿vale? Ahora con la versión nueva de ggplot podemos mapear x e y distintamente. Antes había que hacerlo de una forma y luego utilizar core flip. Bueno, ahora se puede hacer directamente. Con lo cual, lo que vamos a tener es en el eje x los puntos, que es esta nueva variable que hemos calculado, y en el eje y vamos a tener los títulos. Pero los vamos a ordenar, ¿vale? Y los vamos a ordenar según el ranking en orden inverso, porque si no el 1 nos quedaría abajo y yo quiero que aparezca arriba como la primera, ¿vale? A ver si vemos aquí. Quiero que aquí aparezca el número 1, aquí el número 2, aquí el número 3, aquí el número 4, ¿vale? Con lo cual invertimos el orden, ¿vale? Y para que todo esto funcione, utilizamos la función factor reorder, ¿vale? Y luego el color va a ir asignado también por la variable puesto, ¿vale? Y utilizamos, como ya os decía, el guion call. Vamos a ejecutar esto. Y esto se me ha ido probablemente aquí. Vale, aquí la tenemos, ¿vale? Vamos a verlo en grande. Vale, aquí tenemos la gráfica, ¿vale? Y mi primer pensamiento era, bueno, una vez que tengo la gráfica, lo que voy a hacer ya es animarla. Voy a utilizar las funciones que tiene el paquete de GGAnimate o GGAnimate, en este caso para que vayan apareciendo los distintos niveles de votos uno a uno, ¿vale? Primero los de tipo 1, luego los de tipo 2, luego los de tipo 3, ¿vale? Y para eso utilizamos TransitionStage. con unas longitudes de duración, 2 y 1 no son milisegundos ni demás, son la duración relativa entre sí, ¿vale? Teniendo en cuenta que por defecto GGAnimate crea 100 fotogramas, para que ahora vaya un poco más rápido le he puesto solo 50 fotogramas, ¿vale? De tal forma que lo que hace es, cada transición entre un estado distinto dura 1 y cada estado se muestra el doble de tiempo, ¿vale? Que no sabemos exactamente cuánto va a ser. Voy a crear la animación. Aquí me ha dado un error que nunca me había visto. A ver. Y vamos a animarla. Esto dependiendo el ordenador que tengamos y la potencia que tenga, pues puede llevar más o menos tiempo del número de fotogramas, de lo complicada que sea la animación que estamos haciendo, ¿vale? Y ahora, en un momento, nos mostrará la animación. Vale, ya la tenemos aquí. Vale. ¿Cuál es el problema de esta animación tal y como la tenemos? Pues que no hace lo que esperábamos, ¿vale? Yo lo que esperaba era que las barras fueran añadiendo, estas subbarras, por así decirlo, estas secciones de barra fueran añadiendose o apilándose una sobre otra, ¿vale? Y lo que estamos viendo es que en cada fotograma clave de estado estamos viendo simplemente las que corresponden a ese estado y además están todas apiladas a cero, ¿vale? ¿Por qué es esto? Pues porque estamos utilizando geom call, como hemos dicho antes. Voy a venir aquí al plot. Lo vamos a ver en grande otra vez, ¿vale? Y vamos a abrir esto, ¿vale? Nosotros lo que le hemos pasado es una variable que es el número de puntos y el número de puntos lo que nos da es la longitud de cada una de las secciones, ¿vale? Pues por ejemplo esta de aquí o esta de aquí, ¿vale? Y no tenemos nada más. Gigiplot es la que se ha encargado de ir apilándolas una encima de otra porque es la configuración que tiene por defecto, pero luego con GigiAnimate lo que hemos hecho es descomponer a su vez esa apilación. Lo único que sabemos es hasta dónde llega cada barra, pero claro, siempre empezando desde cero, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar algún tipo de geom en el que podamos indicarle exactamente dónde empieza cada barra en X y dónde acaba cada barra en X, ¿vale? Y hay uno que, bueno, hay un par que podríamos utilizar, pero en este caso es más fácil de calcular, que es geom rect, ¿vale? De rectángulo, en el que le tenemos que pasar cuatro parámetros, Xmin y Xmax, ¿vale? Con estos ya va a calcular de dónde a dónde tiene que ir la barra, pero también tenemos que darle otros dos, lo voy a poner de otro color, que son Imax y Imin, ¿vale? Y con estos cuatro parámetros que nosotros le vamos a pasar, ella puede calcular cada uno de los cuatro vértices de este rectángulo, ¿vale? Vale. Como ya veremos, vamos a tener otro problemita a la hora de calcular Xmax e Imin, pero de momento nos vamos a quedar con, perdón, Imax e Imin, pero de momento nos vamos a quedar con Xmax y Xmin, ¿vale? Vamos a borrar, vale. De tal forma que nosotros, como ya hemos comentado, tenemos este dato, ¿vale? El que va de aquí a aquí, y lo mismo para el resto. ¿Cómo podemos calcular Xmax? Pues para cada barra lo único que tendríamos que hacer es sumar el valor de todas las longitudes, ¿vale? Sería el sumatorio de puntos, le hemos llamado. ¿Vale? Cada uno, pues hasta aquí sería así, esto es el segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5, aquí tendríamos que sumar hasta el 1, aquí de 1 a 2, aquí de 1 a 2 y 3, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y esto es bastante fácil de hacer. ¿Cómo podríamos a su vez calcular Xmin? Pues muy fácil, lo único que tendríamos que hacer es, una vez que ya hemos calculado Xmax, sería restarle a cada uno sus puntos, ¿vale? De tal forma que aquí, si aquí por lo que sea esto es 20 y aquí nos ha salido la suma que esto es 100, pues aquí evidentemente este punto sería 80, ¿vale? Vamos a ver esto, quitarlo, ¿vale? Y vamos a volver a RStudio, bien, de tal forma que aquí lo que tengo ya preparado es exactamente el mismo trabajo que ya hemos hecho antes, salvo que le he añadido un nuevo campo calculado que es acumulados y lo que va a hacer es una suma acumulativa, ¿vale? Para cada fila va a ir sumando los puntos, los suyos y los anteriores. Por eso es importante en este caso que estén agrupados por canción, ¿vale? Por title. ¿Por qué? Porque si lo hacemos bien, tendríamos que, ahora, si abrimos View, como lo hemos llamado, canciones por tipo de voto, ¿vale? Lo que tenemos ahora es, cada canción aparece cinco veces, que son los tipos de votos que puede recibir, y tenemos, por una parte, estos datos que ya teníamos antes se propagan, es decir, el Points se propaga 140 hasta aquí, el N se propaga, lo que tenemos nuevo es con esa estructura que hemos hecho, N1, N2, N3, bueno, ya lo habíamos hecho antes, el número de votos, y ahora lo que hemos calculado, antes hemos calculado los puntos y ahora hemos calculado los puntos acumulados, de tal forma que 90, 90, 90 más 24, 114, 114 más 18, 132, 132 más 4, 136 más 4, 140. Y aquí se reinicia, ¿vale? Por eso es importante agrupar por canción. Como ya hemos terminado con la primera canción, pasamos a la siguiente y se reinicia la suma, ¿vale? A partir de ahí, el resto de campos que necesitamos, que sería el siguiente, este acumulado sería Xmax, ¿vale? El siguiente sería Xmin, podríamos o bien calcularlo aquí mismo, ¿vale? Dentro de estas tareas de transformación de los datos, o como son cálculos muy simples y van a nivel de fila y demás, podemos hacerlo también directamente dentro de las asignaciones de GGplot, ¿vale? O de GGplot, de tal forma que, bueno, por hacerlo así, de momento lo voy a poner aquí, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que en vez de X e Y, pasamos Xmin y Xmax, Xmax es acumulados, Xmin acumulados menos puntos. Y aquí tenemos un pequeño cambio también con Imin y con Imax, ¿por qué? Porque en principio necesitan ser dos campos cuantitativos, ¿vale? Númericos cuantitativos. Pero lo que le estábamos pasando son, en realidad, un factor, ¿vale? Que aunque se guarda internamente como un número, pues son textos y no funcionan exactamente como una variable cuantitativa, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es utilizar esto que ya habíamos hecho antes, pero convertirlo en numérico, ¿vale? Convertirlo en numérico y al mínimo, es decir, a la parte baja de la barra, para calcular dónde está, le quitamos 0,4 y a la parte superior le añadimos 0,4. La cuestión es que estos son números enteros que van a ir de 1 al número de canciones que tengamos, que no sé si son 11 o 12 en este caso, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es, con este 0,4 le estamos dando un poquito de espacio a las barras, ¿vale? Vamos a ejecutar. Vale, perdón, me he adelantado, voy a comentar estas dos líneas, ¿vale? Me he adelantado a un problema que vamos a tener y esto también lo voy a comentar, ¿vale? Y lo voy a volver a ejecutar. No, perdón, esa no. Esta de aquí. ¿Vale? Ahora debería desaparecer este mensaje de error. No, perdón, esta también hay que comentarla. Vale. Y ahora ejecutamos el gráfico y tenemos lo que teníamos antes. Aquí no hay mucho cambio, ¿vale? Pero la diferencia es que ahora, si utilizamos la misma animación exactamente que hemos utilizado antes, bueno, sale ese mensaje de error que no sé muy bien qué es, porque hasta ahora no me había salido nunca, renderizamos la animación y ahora, en principio, cada sección de barra debería estar en su sitio. Vamos a ver si es efectivamente así. Voy a subir esto un poquito. Está volviendo loco. Vale. Bien, entonces, algo hemos arreglado. Cada barra aparece, cada subsección aparece donde debería aparecer, pero no se van apilando, simplemente se van mostrando, ¿vale? Y esto es porque, en principio, por defecto, la animación de GAnimate para States es cada vez que se cambia de estado, cada vez que cambien las condiciones, la información anterior se borra, ¿vale? Si queremos que se muestre de forma persistente, vamos aquí a descomentar estas funciones. Tendríamos que pasarle esta función que es ShadowMark para que vaya guardando las marcas y tenemos dos opciones. Si queremos que se guarden las del pasado, que se muestren las del pasado o, y aquí podemos jugar como queramos, que se muestren también las del futuro. No queremos mostrar también las del futuro, porque entonces veríamos todo en todo momento y no veríamos una animación con lo que estamos usando, ¿vale? Y para darle otro toque más animado todavía, si queréis, animado en el sentido de que las cosas se mueven en pantalla, no de que sea especialmente divertido, vamos a utilizar esta función de EnterDrip, que lo que va a hacer es que haya un desplazamiento, en este caso horizontal, que va a empezar desde menos 5 de la posición que le corresponda, ¿vale? Vamos a ejecutar... Y de esta forma obtendremos la animación que nos interesa. Tenemos un segundo problema, que es que al haber convertido la variable que estábamos mapeando al eje Y en algo numérico, ahora las etiquetas que tenemos, si os fijáis, son números y no son los títulos de las canciones, y esto evidentemente no nos interesa, ¿vale? Primero vamos a ver que la animación es correcta. Vale, eso es lo que quería conseguir. Vale, voy a hacer una cosa... Vamos a hacer esto, a ver si está dando problemas... Vale, era eso. Bueno, no era eso. Vale, entonces ahora lo que nos quedaría es arreglar las etiquetas. Para arreglar las etiquetas lo que necesitamos es, por una parte, tener la lista de las canciones, ¿vale? Con las que estamos trabajando. Y esa lista la vamos a pasar luego al tema de ggplot para ponerlo como etiquetas de eje, ¿vale? Tenemos aquí... Voy a descomentar esto, ¿vale? Vamos a crear un objeto en el que lo que vamos a hacer es coger las canciones... Vamos a ordenar, como ya estábamos haciendo antes, las canciones, ¿vale? Por orden inverso de identificador, esto ya lo habíamos hecho. Vamos a quedarnos con las únicas, es decir, ya hemos visto que cada canción aparece cinco veces y no quiero eso. Lo que quiero es que simplemente se quede una y las vamos a guardar como datos de tipo cadena, que se suele decir, ¿vale? Si vemos ahora lo que tenemos aquí... Títulos... ¿Vale? Tenemos aquí la lista de las canciones, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos la lista de las canciones, lo que tenemos que hacer es pasársela a ggplot. Aquí, en el eje y, voy a descomentar esto y voy a descomentar el plus, ¿vale? Ya veis que si no cierro y abro bien los paréntesis y ese tipo de cuestiones, me avisa de que hay problemas, ¿vale? Y esto también hay que descomentarlo, ¿vale? Porque estaba sin cerrar el correcto, ¿vale? Aquí lo que hacemos es pasarle un parámetro al eje y, ¿vale? Que es de tipo continuo... Bueno, pasarle dos parámetros. Por una parte, las etiquetas. Las etiquetas que las tiene que recoger de este vector que hemos creado, ¿vale? Que son los títulos. Pero luego, además, tenemos que hacer que coincidan el número de cortes que ha puesto por defecto, que son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Para que coincidan con cuántas canciones hay, que ya vemos aquí, que son 12, ¿vale? Ahora hemos aplicado un filtro, que son aquellas que tienen más de 5 votos. Si cambiamos el filtro, la longitud de este vector cambiará, ¿vale? Con lo cual, para no tener que andar revisando cada vez que cambiamos ese parámetro, ¿cuál sería? Lo que haríamos sería aquí decirle cuántos cortes tiene que haber. Pues tiene que haber entre 1 y 12, ¿vale? Que en este caso es la longitud de este vector. Y las etiquetas, el texto que va a aparecer, tiene que ser este, ¿vale? Vamos a visualizar el gráfico. Primero en estático. ¿Vale? Efectivamente ya están y además están ordenadas como tienen que estar. Eso es importante, ¿vale? No sería correcto que GsOS Works aparezca aquí la primera y GsY aparezca la última, ¿vale? Y una vez que ya tenemos esto, simplemente volvemos a animar el gráfico y ya tendríamos nuestro gráfico de barras apiladas animado. Con GigiPlot o GigiPlot y GigiAnimate o GigiAnimate. ¿Vale? A ver si ha salido bien. Ya os digo que para hacer pruebas es mejor bajar el número de frames. ¿Vale? Ya está todo correcto. Y ahora ya, una vez que tenemos esto, lo que podríamos hacer... Bueno, aquí hay un par de cosas que no he mencionado. Una es que la primera... En el primer estado de repente aparece como por debajo. Por eso aquí había puesto esta escala X continuos, ¿vale? Le he pasado a este parámetro de expandir cero para que no exista este margen interno, ¿vale? Para que la barra vaya exactamente a cero, ¿vale? Con lo cual podríamos revisarlo un poco. Y luego ya, pues, ponerle otros colores o lo que sea, pues como yo lo tengo hecho en este caso, de aquí, ¿vale? Pues a aplicar otras paletas de colores y otra serie de personalizaciones, ¿vale? Pero la base es la que acabamos de hacer, ¿vale? Aquí, esta de aquí.